Para hablar de fiesta, ¿quién mejor que el reconocidísimo y conocido por todos, Flavio Abogado? Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, Juan Carlos, tu sucesor, decíamos. ¿Cuánto no es que sí? Mano derecha, sucesor, tiene varios títulos. Para que la gente vaya sabiendo. Pero siempre en estas fiestas, en las fiestas retro estamos. Él le comparte conmigo el escenario y yo comparto con él porque en realidad hablamos y nos expresamos con la música de la noche y lo que hacemos justamente es eso, tratar de ir llevando la noche, bueno, ahora esto, ¿te parece si seguimos con esto o vamos para otro lado? ¿Cuántos años hace que están trabajando juntos? Uy, no sé, un montón. Desde el 95 creo más o menos, así que imagínate. Nos conocemos un poquito. Claro. Bueno, no digan mucho también años porque van a delatar la edad. Era muy chiquito cuando empecé. No solamente en posadas, en las fiestas estas que hacemos en la aventura, sino también en las retros que vamos al interior y compartimos. Y no solamente fiestas retro, sino que casamientos, cumpleaños, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad. Bueno, mañana se viene otra noche retro. Ya son clásicas aquí en posadas. Bueno, contanos cómo se están preparando para la noche de mañana. Las fiestas retro son muy especiales para nosotros. Primero por el lado del DJ, por el hecho de que podemos poder volver a poner la música de los 80 y los 90. Muchos de esos temas con vinilos en el acetato, en el disco original. Y a nosotros como DJ nos gusta poder disfrutar de esa música, compartir con la gente. Y se crea un clima que realmente es único. Entonces, lo primero que a nosotros nos entusiasma es el poder justamente tocar la música de los 80 y los 90. Y a partir de ahí es todo lo que encierra la fiesta, la noche, que es el encuentro con la gente, ver cómo la gente grande se divierte, como cuando éramos chicos. Igualmente he ido, bueno, ¿quién no ha ido a Noches Retros aquí en posadas? Pero no solamente va gente grande. No, siempre hablamos de eso, decimos que hay una inversión generacional, si se quiere, porque hay un recambio de público en la noche, pero hay gente que te das cuenta que no salió a bailar ni en los 80 y los 90 y está en la pista. O gente que no sale mucho, como en mi caso, y bueno, cuando hay Noches Retros... Bueno, y Juan Carlos, ¿cómo eligen la música? Y mirá, o sea, vos preguntabas cómo es preparado para la retro. Hay mucho, sí, de decir, bueno, ¿qué te parece ir hablando? Nos vemos durante la semana, obviamente, y esto no ocupamos, esto... Pero también hay una gran parte de improvisación en la noche, porque, de acuerdo, el público siempre cambia, los ánimos en algún momento están más arriba o más abajo, entonces como que podés preparar muchas cosas, pero durante la noche, lo que te decía él, hablando y mirando la pista, leyendo lo que está pasando, cambiamos, íbamos para algo que no habíamos preparado, improvisamos en ese momento. Sí, y a veces marca esto que vos ponés un poco de respeto de Erasure, por ejemplo, o Queen, y hay una fiesta que explota la pista y en otra fiesta no tiene tanta explosión, pero sí otras canciones. Entonces, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta de que la fiesta o es distinta o hay otro público o hay un nivel de edad que es menor a otro evento. Es como que ustedes ya, con tantos años, también tienen un termómetro incorporado, más o menos, y van midiendo... Y a veces nos equivocamos, obviamente. Y a veces inclusive nos equivocamos. Y aparte de al haber tanta música de los 80, tanta música de los 90, de los 70, es como que es muy difícil poder poner toda la música también en una noche y también siempre cuando termina la fiesta, al otro día empezamos a chatear, a hablar y no pusimos tal tema. ¿Vos crees que no pusimos tal tema? O por ahí temas que no los tenemos en cuenta, se nos ocurren... Bueno, igual salió bueno. Al otro día decimos, viste que funcionó tal tema y siempre hay una sorpresa, siempre hay algo que nos llama la atención en la noche. Tenemos como momentos marcados de la noche que son inevitables, porque la gente te pide y de hecho en la semana siempre preguntamos en las redes sociales que hoy es el Relaciones Públicas más importante, qué tema no puede faltar, inclusive qué temas ya entran, temas nuevos que ya entran como canciones inmortales, o sea, la gente, el tiempo va pasando y hay música nueva que va entrando y ya pasa a ser música retro. Claro. Y te das cuenta cuando pones en la fiesta que la gente canta, explota y decís, bueno, pero no es tan viejo este tema. Entonces en las redes interactuamos con la gente que nos digan, a ver, qué temas nos pueden faltar. Claro, la red hoy es otra herramienta para ustedes. Flavio, hablábamos hoy 40 años en la música en su caso. Sí, sí. Él también muchísimos años y bueno, trabajando con vos. Y la fiesta retro, ¿cómo surgió la idea y hace cuánto? La fiesta retro debe tener 7 años. 7, 8. Más o menos. Bueno, muchos saben que soy productor de eventos de música electrónica y mucho tiempo no quise empezar a hacer las fiestas temáticas de los 80 y los 90 por esa cuestión de que digan, uh, Flavio está promocionando una fiesta tipo lo más vanguardista que es la música electrónica y de repente venía a bailar lo mejor de los 80 y los 90. Era como que yo no lo podía todavía separar como para poder plantear las dos situaciones. Y más o menos hace 7 años se planteó la posibilidad de hacer una fiesta retro en la cual hicimos con un grupo de gente, no estábamos solos. Estaba Ariel López, Jimmy López de la Metro, Gustavo Pona, que era la Relaciones Públicas, uno de los grandes Relaciones Públicas y entre todos fue como, bueno, si hagamos algo... Y así sale la primera fiesta retro en La Aventura. Hace creo que 7 años más, no tengo muy claro. Y a partir de ahí se fueron originando 3 por año, a veces hicimos 4, llegamos a hacer 5 por año, este año vamos a hacer 4, por ejemplo, es esta de mañana y la próxima es el sábado 2 de noviembre, que es la última del año. Así nace la fiesta retro. Y nosotros también fuimos como DJs encontrándonos cómo debía ser la música de la fiesta retro. Sin poner tanta cumbia, sin ser tan un sociales, sino que tenga realmente un concepto de buena música. ¿Cómo hacen para sostener, digamos... Bueno, ahora 7 años no es poco, y bueno, ni 40 ni que hablar. Digo, hoy todo el marketing, las redes sociales, todo va cambiando todo el tiempo y hace que cada uno que tenga, el emprendimiento que sea, tenga que actualizarse, innovar. En el caso de ustedes, ¿dónde está la clave? Nosotros creemos que la clave está, primero, que lo que funciona no se toca. Y esto tuvo éxito desde el inicio. Y tengo muchos amigos que tienen bandas de música y siempre me piden para tocar. De hecho, han estado Los Calas, estuvo Vilma Palma, en alguna hace 4 o 5 años, ahí en el Salón del Sol. O la corte. Pero a la vez, o la corte del señor Manga, pero a la vez a la gente, la gente que va a bailar, nos dimos cuenta que tampoco le gusta mucho la banda en vivo. Entonces es como que fuimos experimentando y fuimos encontrando por dónde tiene que pasar la fiesta. Y nosotros creemos que la fiesta pasa porque la gente tiene que ser la protagonista. O sea, la relación es DJ, música y gente bailando en la pista. Y que la gente vaya a vivir su mundo, a encontrarse con sus amigos. Le gusta un vivo, le gusta una banda, pero tiene sus pros y sus contras. Y nada más lindo que vivir un poco de nostalgia y demás. Sí, sí. Eso también tiene la noche a retro para nosotros. Lo que tiene la música de retro, digamos. Lo que siempre hablamos nosotros. Un tema que te lleva a tu primera salida al boliche, un tema que te transporte al secundario a tus amores. A la primera novia, al primer rezo. Y por ahí nos vamos ayornando con todo lo que es redes y la forma de informar cómo es el evento. Pero nos dimos cuenta ya hace un buen tiempo que como es un clásico, no necesita tampoco tanta publicidad, sino que la gente sepa cuánto es la próxima fecha. Bueno, y bueno, con respecto a mañana, Juan Carlos, contanos qué va a tener mañana. Y a dónde, cómo tiene que adquirir las entradas la gente. Las entradas, bueno, las pueden adquirir por... La ESO Shop. La ESO Shop de Rioja y San Lorenzo. Sí. Y en comprasmisiones.com.ar, que es la página de internet, que es parte de MOL. Sí. Y la verdad que, a propósito, esta fiesta retro, la de mañana, hoy es la fiesta que más entradas se han vendido por internet. Ah, bien. Lo cual habla... Anda muy bien, comprasmisiones. A la verdad. Sí, sí, sí. Buen dato. Y no, la propuesta de siempre es... Lo más importante de lo que te decía es ir a bailar, a disfrutar, a recordar, a encontrarse... Otra cosa que siempre nos dice la gente, que se encuentran, gente que no se ve hace mucho tiempo, por cuestiones de la vida. O como es tu caso, que fui a bailar, pero no vas todas las fiestas. Y bueno, pasa con todos igual. Hay gente que va a una del año. ¿Cuánta gente prevén o cuánta gente suelen juntar en cada... Mirá, estamos en un promedio de mil, mil doscientas personas. A veces es menos y a veces es más o bastante más. Pero lo decide la gente. Nosotros proponemos y la gente... Lo listo también ahí es que he ido y he visto abuelos. O sea, digo abuelos, gente... Van familias. Gente de la edad de la... Van familias. Van familias. Van familias a bailar chicos que dicen, voy con mi papá y mi mamá. Está buenísimo. Y la verdad que se origina una cosa muy loca. Y después hay cumpleaños que se festejan de empresas que uno en la oficina festeja su cumpleaños. Entonces, es como que nos llaman antes, mirá, somos 20, queremos un lugar. Y no hay camarotes, no se hace reserva de camarotes, como siempre le decimos a todos. Y lo bueno de la fiesta retro es que empieza temprano. Eso es muy importante de destacar. De hecho, en más de una, a la una de la mañana paramos la música y le decimos a la gente pensar que hace una hora que ya estamos bailando y en los boliches de posadas todavía no abrieron siquiera sus puertas. Es otra generación, otra costumbre. La gente va temprano. Las puertas se abran a las 10 de la noche. Hay veces que abrimos la puerta y ya hay gente. Y ya se empieza... Y es increíble que a las 10 de la noche ya vaya gente a bailar. Tampoco para ir a ocupar los lugares, los living, porque no se puede reservar. Es como que hay camarotes o que vos podés comprar un sector. Todo es como un gran VIP y el que llega primero se va instalando. Y agarra un lugar. Y después, bueno, las 12, normalmente 12, 12 y cuarto ya se abre la pista. A veces con lentos. Que a nosotros lo que más nos gusta es abrir la pista con música lenta. A veces podemos y a veces no. Hay veces que la gente quiere pachanga, quiere ponerme música movida. Y hay veces que... Tiene que ver mucho también con lo que nos preguntaba la identidad de la fiesta. También la estación. O sea, por ejemplo, no es lo mismo la de febrero, que es más festiva. La de invierno. Que la de invierno. Más acogedora ahí. Que suena más... Que ahí da para bailar lento. Por ahí se escucha más música en inglés, más nacionales. La de noviembre también es mucho más festiva. Tiene mucho que ver el clima. Bueno, entonces ya está hecha la invitación. Mañana en la aventura. Así que desde las 10, entonces... Bien temprano. Bien temprano. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y recuerden que en comprasmisiones.com.ar pueden adquirir la entrada. De manera fácil y ahí ya... Ahí. Ahí va a moverse. Ya está. Ahí va a moverse.